Y listo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por estar con nosotros una vez más en el seminario del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos esta sesión virtual que es la última sesión del semestre y tenemos una invitada muy especial, la doctora Karina Horn, que también tenemos el honor que también Catalina González, profesora del departamento, la presente para oír la charla. Entonces, antes que nada, pues Karina, mil gracias por aceptar venir a hablarnos de estos temas tan interesantes de tu investigación y bueno, qué emocionó oír esto y en un ratico te estaremos haciendo algunas preguntas. Aprovecho y le agradezco a todos y a todas por estar con nosotros y Catalina, si quieres presentar a Karina. Gracias, gracias por tenerme la sesión. No, esto es una emoción muy grande tener a Karina con nosotros hoy en el seminario del Departamento de Ciencias Biológicas. Karina es una de esas figuras que a mí se me atraganta la voz presentándola porque de verdad que es de esos referentes que han estado como toda la vida académica acompañándonos y enseñándonos. Y de manera muy importante, dándonos pautas sobre aspectos fundamentales, por ejemplo, de la Amazonía, de los Andes, tropicales del norte de Sudamérica. Karina, yo la conocí cuando era estudiante de pregrado y era de esas referencias que uno leía, como de las primeras referencias que uno leía de los estudios de la Amazonía, acompañando pues los estudios del grupo de Tomás van der Hammen en la Universidad de Ámsterdam. Daba la casualidad de que era compañera o fue compañera en campo de la que entonces era mi directora de tesis. Y pues yo me acuerdo muy bien que Karina, los trabajos de Karina fueron esos primeros trabajos en donde se hablaba de manglares en la mitad de la Amazonía y eso a mí me parecía como extraordinario. Y esa misma idea yo creo que ha persistido todo este tiempo, por décadas, pues no solamente esa, se ha ido agrandando. Karina es de formación geóloga, ¿cierto? Pero ha sido supremamente hábil y curiosa y ha ido integrando, o yo no la definiría como una geóloga, tiene un perfil mucho más amplio, donde incorpora en sus trabajos el entendimiento de la historia de los sistemas biológicos, especialmente amazónicos, pero en conjunto con factores climáticos y tectónicos muy importantes. Entonces Karina pues tiene una trayectoria muy, muy importante, tiene una cualidad maravillosa y es que Karina es excelente conformando equipos de trabajo funcionales muy grandes y ha hecho unos esfuerzos colaborativos enormes. Seguramente ustedes la han leído como autora de unos artículos que han sido seminales muy importantes en los estudios como de la Amazonía, la relación entre biodiversidad y geología en la Amazonía, ha sido editora y coeditora de unos libros muy importantes que seguramente muchos de ustedes han revisado, han estudiado, incluso alguna vez tuvimos unos cursos aquí en el departamento siguiendo con Andrew Crawford, Camilo Montes, siguiendo los textos de esos libros. Entonces pues ha sido como un trabajo que nos ha nutrido por mucho tiempo y por eso es como un sueño hecho realidad tener a Karina hoy acá. Pues ellas recientemente le otorgaron un premio muy importante, creo que era el primer premio que le otorgaban a una mujer, la segunda mujer científica que le otorgaban este premio en Holanda, era una distinción súper importante y también hizo parte del informe de Science for the Amazon, ¿cierto? De Science Panel for the Amazon que fue publicado a comienzos de este año, también en un esfuerzo colaborativo inmenso por darnos norte y pistas de qué va a pasar con la Amazonía. Entonces bueno, Karina me podría quedar aquí hablando de ella infinito y estamos supremamente agradecidos de que hubiera aceptado la invitación a estar con nosotros, además de que tenía unos asuntos personales y nos abrió espacio en su cronograma para acompañarnos. Entonces la invitación es a que participen mucho, a que aprovechen la presencia de Karina con nosotros, hagan muchas preguntas, vamos a estar muy atentos de todos sus comentarios y sin más introducción, pues muy bienvenida y muchísimas gracias Karina por lo que nos vas a contar hoy. Muchas gracias, son demasiado amables, no estoy acostumbrada a tanto elogio y bueno, es un gran placer estar con ustedes y compartir información, conocimiento de la Amazonía y ojalá que pues ya que les inspire para ya hacer más investigación en la Amazonía, que realmente lo que yo voy a presentar es trabajo de muchos colegas que han colaborado y sin los cuales nunca se hubiera llegado a esas historias integradoras. Entonces, bueno, en esta presentación entonces quiero llevarles ya a conocer el wetland, el wetland, el pantanal del mioceno medio que existió en la Amazonía y pues hablar sobre la historia sedimentológica, sedimentaria y también el papel de este sistema como que cruza disciplinas. Es por un lado un fenómeno muy importante en términos de geología, de la historia geológica, pero también tuvo mucha y tiene mucha importancia en la biogeografía neotropical. Y digo tiene porque los restos del sistema PEBAS, que como decía, son del neógeno, principalmente el mioceno, pero es del neógeno. Los suelos modernos que están asentados sobre ya esta formación geológica son importantes para la diversidad tropical. Bueno, en esta charla entonces quiero hablar sobre por qué es importante la historia geológica de la Amazonía y cuáles fueron los principales mecanismos geológicos que generaron la Amazonía como la conocemos hoy en día, cómo, qué papel y qué fenómenos eran. Y bueno, y cómo podemos hallar información sobre esta región basada en archivos sedimentarios que están acumulados en cuencas sedimentarias. Entonces hablé un poquito de esto. Y esto como para darles, digamos, una introducción general. Y luego quiero hablar sobre ya dos trabajos recientes que publicamos, uno de investigación que colaboré con Catalina, que fue un gran placer. Ella ayudó mucho en llevar a cabo este trabajo que fue publicado en Global and Planetary Change. Entonces hablaré sobre esto y también sobre ya unas, ya una evaluación de las implicaciones para entender la biografía y terminando con un poquito de vista hacia el futuro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué preguntas quedan pendientes por ahí? Bueno, entonces, primero que todo, ¿por qué es importante la historia geológica? ¿Por qué nos debe de preocupar esto? No es solamente por curiosidad geológica para conocer los mecanismos fundamentales que formaron la región. Esto también tiene otros propósitos, porque si estudiamos el récord sedimentario, los restos de depositación, esto también nos da información sobre ambientes del pasado, la paleogeografía y también cómo surgió la biota, la diversidad de hoy en día. Y también nos puede informar sobre las condiciones climáticas del pasado y cómo respondió la flora y la fauna ante estos cambios climáticos. Bueno, y con esto, esto también, claro, especialmente hoy en día, escuchamos mucho sobre el cambio climático y cómo aterradores son los escenarios que nos están planteando para el futuro, el calentamiento climático. Claro, en la historia geológica hay muchos ejemplos de cambios climáticos, pero no hay ningún ejemplo en el que los humanos jugaron un papel, ¿no? Entonces, esta condición en que estamos actualmente es muy diferente a lo que podemos leer del pasado. Sin embargo, estos periodos pasados de calentamiento climático son y cómo afectaron la biota, etcétera, nos puede dar un poquito de panorama de qué es lo que nos espera o cómo ha respondido la biota en el pasado. Y, bueno, estas lecciones, digamos, de la geología también se deberían considerar cuando se hacen, cuando se están formulando planes para la región, ¿no? Tanto en conservación como en manejo de la zona. Y Catalina ya mencionó que hace poquito, bueno, fue a finales de noviembre del año pasado, se presentó el informe del Science Panel for the Amazon. ¿Y qué es el Science Panel for the Amazon? Bueno, esto fue un grupo que se asembló justo al comienzo de la pandemia. Fue una iniciativa de un grupo ligado a las Naciones Unidas y con el fin de reunir a los científicos de los países amazónicos y reportar sobre conocimiento fundamental, pero también sobre los riesgos, contemplando los riesgos a los que está expuesta la región. Y esto fue, pues, la idea inicial era de tener encuentros en vivo, pero claro, todos sabemos que con la pandemia todo cambió y todas las interacciones se hicieron, pues, como todos trabajamos, ¿no? Con Zoom y por email. Y esto fue un tremendo esfuerzo de muchos científicos y es un tremendo informe que tiene, pues, conocimiento de, o sea, presenta los conocimientos de todos los aspectos que concernan el paisaje natural de la Amazonía, pero también, como decía, las cuestiones de, ya, problemas con los que está enfrentada la zona. Este informe es un, digamos, casi una enciclopedia y que está disponible y pueden consultar online. Y también se está, o sea, la primera versión está en inglés, pero las otras se están traduciendo, están traduciendo el trabajo y va a aparecer también en español y en portugués. Entonces, les recomiendo mirar este panel, el informe que resultó de este esfuerzo del panel amazónico. Bueno, pero ahora volviendo al tema de lo que iba a hablar hoy, que es la historia geológica de la Amazonía occidental. Y, primero que todo, bueno, ¿cómo se forman los archivos sedimentarios? Y realmente es una interacción de producción de sedimento en zonas montañosas y transporte y depositación, pero en una forma que esté en balance con formación de cuencas sedimentarias. O sea, no hay acumulación de sedimento sin que haya una cuenca sedimentaria que esté como receptáculo, ¿no? Y hay varias zonas en, digamos, en el norte de Sudamérica donde se presentan estas condiciones. O sea, aquí les muestro, bueno, obviamente el continente sudamericano, pero también, por un lado, la parte occidental, aquí se ve en el encuentro de las aguas del río Negro y el río Amazonas, o Solimóis, como se llama aquí. Y también en la parte a la derecha ven el abanico amazónico, el delta y abanico amazónico, o sea, el contacto donde el Amazonas llega a la costa y se une con el Atlántico. Bueno, estos, como decía, se necesitan receptáculos y en el pie de monte andino, subandino, hay grandes cuencas sedimentarias que, pues, llegaron a ser receptáculo durante el levantamiento andino. Entonces, hay como unas acumulaciones de como casi 10 kilómetros de sedimentos. Y, bueno, esto varía un poco. Y otra zona donde se ha formado cuenca sedimentaria es en la costa atlántica, donde llega al Amazonas y donde ha habido como formación de cuenca debido al sedimento que se ha acumulado. Entonces, estas son las zonas donde podemos esperar encontrar archivos sedimentarios. Y, bueno, en base a estos archivos podemos reconstruir la historia geológica. Otro aspecto que quiero dar un poquito como contexto es qué procesos han jugado un papel en formar los rasgos que conocemos hoy en día como Amazonía. Y, bueno, un fenómeno que ha sido muy importante ha sido el levantamiento de la cordillera andina, por un lado, obviamente, en la parte occidental del continente, que ha generado esta subsidencia de la que estaba hablando. Y también otro proceso que se llama topografía dinámica, que se debe al buzamiento de la placa pacífica que subduce, que bucea debajo del continente suramericano. Aquí ven como una, digamos, como unos rayos X del continente, no sé si lo pueden ver, si pueden ver mi flecha, que es, bueno, o sea, se ven los ángeles y baja la placa. Y esto causa, además de la subsidencia que genera el levantamiento andino, esta absorción de la placa genera también una subsidencia. Entonces, estos procesos son muy importantes en explicar por qué hubo un sistema pantanoso, el sistema PEBAS, que fue tan importante en el neógeno en la Amazonía. Y que determinó la geografía y como consecuencia también la flora y flauna que podía asentarse en estos medios. Aparte de estos grandes procesos geológicos, el clima, cambios globales de clima, también jugaron un papel. Y sabemos, por ejemplo, en el neógeno, que es de 23 millones hasta 5 millones. Esto es el neógeno. Perdón, hasta 2 millones y medio. De 23 millones a 2 millones y medio. Este es el neógeno y siendo el mioceno, el periodo de 23 millones a 5 millones. Y aquí ven la curva de la temperatura, que muestra que en lo que es la mayor parte del neógeno, ya es un periodo de enfriamiento, pero hay periodos de cambios globales que son óptimos climáticos. Y uno de esos óptimos climáticos sucede en el mioceno. Y eso es importante. Luego volvemos a este tema. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta cuando reconstruir la historia geológica son los cambios de nivel de mar. Aquí ven un extracto de la curva eustática, o sea, cambios globales del nivel de mar. Y verán que, por ejemplo, aquí coincide el óptimo climático con los máximos marinos. Esto no es coincidencia. Cuando hay fases de cambio global para calentamiento, hay más, o sea, el nivel de mar sube. Y eso también jugará un papel en la historia más adelante. Bueno, entonces, les damos así como los mecanismos y también los, digamos, la arquitectura de las cuencas en las que se acumulan los sedimentos. O sea, aquí en esta figura abajo ven un corte geológico a través del continente suramericano. Es un corte que fue producido por los colegas de Petrobras. Y ven aquí en la parte izquierda los Andes y en la parte derecha el Foz, la Amazonas. Un corte de occidente a oriente. Y, bueno, como conocen, claro, la Amazonía es muy densa en vegetación. Entonces, es muy difícil para geólogos encontrar afloramientos, afloramientos, exposición de rocas donde podemos observar, digamos, la evidencia geológica, donde podemos estudiar el sedimento. Entonces, hay que combinar los estudios de campo con núcleos que son, por lo general, perforados por las compañeras petroleras, pero también a veces para la exploración de aguas o exploración de carbón. Aquí ven un ejemplo de un perfil de núcleo que fue perforado. Es la sección tipo de la formación Sol y Moes, que es la que representa estos depósitos del sistema PEVAS que fue tan dominante en la Amazonía Occidental. Entonces, son este tipo de núcleos que nos proveen, digamos, la información básica para hacer reconstrucciones. Y usamos los sedimentos, etc., para reconstruir el origen sedimentario y también estudiar los fósiles. Por mi parte, yo trabajé en la Amazonía. Quiero darles un poquito de historia. Catalina ya lo dijo mucho, pero un poquito de cómo llegué yo a involucrarme en la Amazonía, que fue a finales de los años 80 como proyecto de tesis y dirigido por el profesor von der Hammen y también el profesor Cronenberg, que ven aquí en esta foto del centro, más o menos, y con varios colegas con los que trabajé. Por ejemplo, mi colega Frank Veselen, que está por acá, y Bob Morley, con el que también he colaborado, y muy importante, mi asistente de campo, Aníbal Matapí, que fue, bueno, esto fue en parte, fue la colección de datos de campo, pero también, como decía, núcleos son muy importantes, estos son los hangares de núcleos de Manaus, del centro geológico de allá, y estos fueron muy elementales para poder trabajar e intentar reconstruir la historia. Por otra parte, el trabajo de campo fue centrado en la Amazonía colombiana, principalmente en la región de Caquetá, en lo que era la corporación de Araraquara, ella era la base, y ahí se trabajaba con un grupo de colegas que también estaban haciendo, bueno, investigación, por ejemplo, el bosque, los suelos, etcétera, y esto era nuestro centro de campo. Entonces, ahí fue la colección de datos, que fue mi parte de la contribución, y esas expediciones eran, por lo general, había que salir por varias semanas para ir por el río e intentar localizar los afloramientos y después muestrear en detalle, describir, y, bueno, como decía, juntar estos datos para formar conceptos geológicos, modelos geológicos. ¿Qué metodología se usaba? Bueno, ya hice un poquito de hincapié en que se estudia el sedimento, o sea, se colecta sedimento para determinar las estructuras sedimentológicas, o sea, para entender el ambiente sedimentario, también para analizar y determinar el origen del sedimento, por ejemplo, si es sedimento transportado de los Andes o si viene del cráton amazónico, se colecta material orgánico para estudio de polen y esporas, para estudiar de pronto hojas o madera petrificada, carbón, fitolitos, ámbar, también se encuentra en algunas de las secciones, inclusive biomarcadores, y todo eso puede ser indicativo para la composición del bosque del pasado y también puede darnos indicios sobre el clima. También micro y macrofósiles, especialmente moluscos y obstáculos, pero como verán, también macrofósiles como por ejemplo de reptiles han sido hallados en la Amazonía colombiana, en la Amazonía brasilera y son muy importantes para entender la fauna del pasado, cómo se desarrolló en este sistema. Y bueno, polen y sedimento también pueden ser, como, dar indicaciones de la zona de origen del sedimento. Ya mencioné que el sedimento tiene características que pueden apuntar a la región de origen, pero el polen también puede dar información porque ciertas zonas, por ejemplo, las montañas, tienen composición característica de vegetación de altura, entonces también nos puede servir. Unos ejemplos de lo que ya se hizo en el pasado a todo este trabajo que se hizo en el pasado, por ejemplo, esto son, es un ejemplo de una de las secciones principales a lo largo del Caquetá y esto es cerca de un sitio que se llamaba Peñas Rojas, que se conocía como tal y tenía como parte de la litología unos extensos, bueno, muchos metros de arcillas orgánicas y son ese tipo de arcillas que son súper útiles para reconstruir la vegetación del pasado, entonces los palinólogos trabajamos con composición florística, pues tal como la reconstruimos en base a polen y podemos hacer como una interpretación de la vegetación del pasado, entonces aquí, por ejemplo, hay una combinación de polen de palmas como la mauritia, pero también, y eso es lo espectacular que se encuentra en las secciones amazónicas, también hay manglar, que es como Catalina ya hizo mención, es uno de los indicios de que la Amazonía fue muy diferente en el pasado como la, cuando la comparamos con el presente, ¿no? hubo manglares en la región y hubo mucho más también en términos de fauna muy diferente al presente. Bueno, aquí un ejemplo de cómo se ven este tipo de grados de polen con el que trabajamos, esto es con el microscopio electrónico, estudiamos, por ejemplo, el polen de las palmas e hicimos una reconstrucción de la variedad de palmas que existió en el pasado, eso es una, como una mauritia flexuosa, es como son similar, que son hoy en día endémicas en la Amazonía, eso es otro tipo de polen como una malvacia que también fue muy común en esa época y eso nos ayuda a entender la vegetación de la región. Bueno, en base a todos estos datos colectados de núcleos de afloramientos y como digo, con el trabajo colaborativo con colegas paleontólogos como Frank Resseling, como Douglas Riff y muchos otros, pudimos hacer una, ya presentar un modelo geológico para el mioceno, para esta época del pasado que era un auge climático, digamos, un óptimo climático, pensamos, basado en la composición de los fósiles que este sistema de pantanos y lagunas existió, pues como decía, 23 millones hasta 10 millones que tuvo su auge en esa época y que también fue como un paraíso de, digamos, para una fauna que hoy en día ya no existe, por ejemplo, esos moluscos y los tracodos que se generaron en este sistema lacustre y también sabemos que hubo pues bufeos como los que hay hoy en día pues entraron con las las incursiones marinas y hay evidencia de unos reptiles gigantescos. Entonces, fue un medio muy especial y muy diferente que no tiene análogo en el presente y pues estamos comenzando solo a entender que lo único de este sistema. También hay aquí en la imagen de una palma, de un polen de palma, también había pantanos de palmas que eran palmas que pensamos eran relacionadas a las malitias pero eran muy diferentes y funcionaron muy bien en el sistema pantanoso del sistema perros. Lo que hace el sistema muy especial son estas incursiones marinas que hemos reconstruido en base a la existencia de fósiles de foraminíferos, organismos unicelulares que conocemos de los medios costeros hoy en día. También dinoflagelados que son algas que también son de los medios costeros además del polen de manglar. entonces aquí ven un mapa con lugares donde por un lado de mi trabajo pero también en muchos de los pozos petroleros se han reconocido estas fases de incursión marina en la Amazonía y creo que aquí tengo una imagen de estos indicios que nos llevaron a este modelo de incursiones marinas que alteraron la región y que causaron digamos un intercambio de fauna y flora costera que alcanzó a entrar en el corazón digamos de la Amazonía y también había parte de eso de esa fauna por ejemplo de los moluscos pero volviendo a estos organismos unicelulares los los faraminíferos también sabemos que no se puede hablar de realmente condiciones marinas en la Amazonía eran influencias marinas porque son digamos eventos episodicos y también sabemos eso por el estrés que sufrieron estos organismos unicelulares los faraminíferos porque en uno de los trabajos con Bones Rytal y con Marinés Ramos del Instituto Geldi en Brasil supimos que estos organismos tienen estrés porque forman estas camaritas en las que ellos construyen durante su vida hacen como tienen formas ¿cómo se llama? aberraciones que son extrañas por el estrés que sufren entonces viven en el extremo de las condiciones que realmente son favorables para ellas bueno afortunadamente muchos investigadores han tenido interés en entender la historia de la Amazonía en digamos en las últimas ya especialmente la última década quizás más de eso y afortunadamente por ese esfuerzo hemos logrado ya saber mucho más que antes y de los por ejemplo en cuestión de las incursiones marinas se sabe ahora del estudio comparativo de muchos núcleos que muchos especialmente investigadores colombianos y brasileros han estudiado sabemos que esos niveles marinos son realmente generalizados y se repiten a través de la historia inclusive en unas publicaciones recientes de Leandro y Espinosa se menciona ahora que también en periodos más recientes el mioceno tardío e inclusive el plioceno que son ya como hace 5 a 10 millones de años aún había evidencia de incursiones marinas entonces eso es para hacerle hincapié de que es un fenómeno muy importante para entender la historia de la Amazonía hubo esa conexión con la costa y que era una condición que se repetía bueno o sea sabemos una serie de cosas por todos esos trabajos pero también quedan preguntas y bueno aquí les doy una pequeña reconstrucción que se hizo que Orlando Pío hizo para nosotros como para el libro sobre la Amazonía que se mencionó antes y que fue un trabajo colaborativo para darle una base a todos los que están interesados en hacer estudios en la Amazonía para dar un poquito de idea de cómo se vio esto en el pasado esto es como usando la información paleontológica paleontológica paleobotánica como para ilustrar este medio pero quedan preguntas y quiero pues mencionar algunas de esas preguntas que hemos ya investigado y considerado en tiempos recientes entonces nos preguntamos bueno hay qué procesos controlan la sedimentación y se habló por ejemplo en trabajos de la sana y también de Frank Wessling y Von Hof también se sugirió de que hubo unas que la depositación es cíclica y eso esos eventos marinos también apuntan a eso que hay una ciclicidad pero nadie sabía de qué ciclicidad exactamente se debía este estos depósitos entonces usamos una sección en la Amazonía colombiana para investigar este tema y también investigamos más la proveniencia de los sedimentos y ver si podemos decir algo más sobre la paleotopografía de la región y además también pues quiero mencionar que también evaluamos el papel de este pantano del mioceno para la paleobiogeografía entonces quiero primero destacar este trabajo con el que se publicó recientemente en una edición especial del Global Inplanetary Change y que también fue una colaboración con bueno con muchos colegas pero especialmente quiero mencionar Giovanni Bogotá y claro Catalina González que formamos el núcleo paleontológico y muy especialmente también destacar Robert Morley que si tomó la iniciativa en usar unos métodos biostratigráficos que no se habían aplicado antes a estos sedimentos entonces sí quiero mencionarles que bueno esto fue el estudio fue sobre una sección de 35 metros que está situado en lo que se llama Los Chorros cerca del parque Amakayaku que por entonces se llamaba de Indorena pero no sé cómo es hoy en día y que está pues en cerca está situado cerca de Puerto Nariño en el departamento del Amazonas y bueno las características de estos sedimentos son que son arcillosos son digníticos también hay es muy muy típico para la formación peba solimoy que se llama en términos geológicos que estos sedimentos tienen un color de turquesa y los que han viajado por la Amazonía quizás recordarán ver esto en las orillas de los ríos y eso por lo general son exposiciones del río de la formación pebas y son limones y bueno estos estos sedimentos presentan una una repetición de de tipo de litología pero también se ha observado que tienen una repetición en granulometría en cambios de sedimentos entonces bueno aplicamos una serie de metodologías miramos la litología estudiamos la paleología se estudió los asemblajes de los moluscos y se aplicó técnicas de lo que se llama la biostratigrafía secuencial para detectar cambios ya en el ambiente usando un programa especial y se hizo un estudio extensivo de la geoquímica orgánica e inorgánica para para determinar la fuente de los sedimentos bueno el 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 trabajo resultante tiene muchísimas figuras pero quiero mostrarles como una síntesis de lo que pensamos es como puede ser como un poquito icónico para la ciclicidad que se presenta en esta formación geológica y me faltó decir que la formación sol y moris que que representa este este sistema pantanoso pues en términos de en la cuenca sedimentaria está representado por centenares de metros o sea depende un poquito de donde se está en la sección pero puede llegar a mil metros de 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 espesor entonces lo que están viendo es como un snapshot en el tiempo digamos un pequeño vistazo en esa vida del del sistema tebas que está representado por su litología por supuesto pero cuando se se junta esto la ciclicidad palinológica que es grupo haciendo digamos grupos de 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 vegetación pues sabemos que que hay estas ciclicidades que son de flot se muestra aquí que son inundamiento que es un momento de máximo de nivel marino se inunda la amazonía llegan los manglares y después hay como una regresión o sea el pulso marino retrocede y se rellena digamos la cuenca con sedimentos ya terrestres pantanosos y este proceso se repite y se repite en el lado derecho bien pues es un esquema para la la granulometría entonces por el análisis palinológico y por el análisis granulométrico sabemos que hay como en esta sección como ocho ciclos que son este ya momento transgresivo de incursión marina y después de relleno y además de esto también hay como un tipo de ciclicidad en los organismos que viven ahí como los moluscos por ejemplo en la fase transgresiva esta inundación muchas veces está representada por bueno aquí están como esos niveles negros que son como carbones de transporte que tienen como una mezcla de organismos que pueden ser organismos como los forameníforos pero también puede tener restos de de peces y de crocodilos y otros organismos entonces pues les muestro que existió esta ciclicidad y pensamos bueno qué ciclicidades hay que dentro de este marco estratigráfico que sabemos que estamos como en el periodo de hace 14 millones 14 a 13 millones de años atrás qué ciclicidad pudo explicar en este contexto de tiempo cómo se puede explicar entonces hay como no sé qué tan familiar son con las ciclicidades astronómicas pero en la geología se conocen los ciclos miláncovich que son los diferentes ciclos que van en rango de 100 mil años que es la excentricidad a 40 mil que es la oblicuedad y la precesión de 24 mil que todos tienen que ver con bueno o bien con la órbita alrededor del sol o con la órbita el giro alrededor del eje de la tierra misma y el ya el que es la percepción entonces cada uno de estos fenómenos puede causar una ciclicidad y pensamos que en el caso del sistema pedas pues es la ciclicidad de los 40 mil años y aquí ven como en un cartoon como nos imaginamos que que este ciclo como ya les mencioné que es el ciclo transgresivo el ciclo regresivo como se expresa esto en términos de por ejemplo de vegetación y que pues que hay condiciones de ciertos moluscos que pueden existir durante la transgresión que llegan los manglares y después se forman los pantanos por ejemplo de palmas pero también pantanos con helechos y con gramíneas y finalmente hay una zona de bosque tropical que está en la periferia del pantano que también contribuyen a estos ciclos relleno de estos pantanos y este proceso se va repitiendo y repitiendo a través del tiempo bueno otro aspecto que aprendimos cuando haciendo este estudio fue que en base a la composición química que miramos a la fracción orgánica e inorgánica si fueran los colegas geoquímicos de francia y de y de holanda también entonces se pudo reconocer que había una fuente de sedimentos por un lado en el cratón amazónico y por otra parte una fuente de sedimentos en los andes esta es la figura aquí en la izquierda no voy a ir en más detalles pero tanto la fracción orgánica como la inorgánica muestra eso y realmente eso también coincide con lo que ya se pensaba basado en la geoquímica de los moluscos que se hizo anteriormente entonces esto se volvió a confirmar pero aquí en este caso el polen y es una figura que fue diseñada por por catalina el polen nos nos dio otra información muy interesante que fue que en este sistema de pantanos estaba acumulando polen que venía de los andes pero de unos andes que ya tenían una altura bastante elevada o sea de mil a tres mil quinientos metros y esta es la primera vez que se pudo verificar que había protopáramo ya como catorce millones de años atrás y eso es basado en el trabajo minucioso palinológico que hizo Giovanni Bogotá y que tiene gran experiencia debido a su trabajo también su experiencia en análisis de núcleos del cuaternario y se pudieron reconocer no vamos a ir en todos los nombres pero tipos polínicos que son exclusivamente relacionados a taxones que son de los altos andes entonces ese fue otro hallazgo a destacar de este estudio como ya está avanzando un tiempo voy a alterar un poquito bueno mencionaba ya que los moluscos de por sí también han dado indicios para origen de núcleo y de andes además otro otro aspecto interesante es que también registraron ciclicidad climática o sea ciclicidad de precipitación esto se pudo distinguir hacia los isótopos de oxígeno y carbono de estos de estos ya de los restos de los moluscos esto fue el trabajo de Ron Candor y Hubert Fonoff ya hace unos años atrás voy a voy a saltarme esto porque ya por cuestión de tiempo y voy a irme a los a las conclusiones de estos estudios que bueno que vimos que la sección de los chorros era influenciada por condiciones marinas de forma repetitiva y de que estas repeticiones realmente representan ocho ciclos de cuarenta y un mil años y que fueron rápidas fases de transgresión que dejaron que dieron la oportunidad para colonización de los manglares en la amazonía y que eso fue realmente la transición del pico el óptimo climático a los 14 millones pero ya es como al final de este óptimo climático y a la transición que vamos al global cooling al enfriamiento global y como justo les decía pues también nos dio esta evidencia el polen de que en esta época de los 14 millones de años bueno 14 y medio millones de años atrás ya hubo uno por lo menos pensamos en los andes centrales y andes del norte pues debieron tener como unas alturas de mil a tres mil quinientos metros hospedando un protopáramo bueno sabiendo todo esto también hay que reflejar reflexionar sobre qué son las implicaciones para la paleogeografía y ya vieron que que este sistema fue por un lado como una cuna de especiación dando oportunidad para organismos como los moluscos y los obstáculos pero también por ejemplo a los reptiles a como se dice como a radiar como explotar una especiación rápida entonces eso es una cosa que ya se ha propuesto hace tiempo también de que para los organismos terrestres más bien era una barrera o sea parando digamos la dispersión de bosque tropical que necesita tierra firme que no tolera la inundación entonces era un papel dual por un lado barrera por un lado cuna pero hace poquito publicamos este trabajo en el Botánico Journal of the Linear Society contemplando que quedaba faltando otro modelo que también a la par con estos modelos de cuna y de barrera también hay que considerar y que es el modelo permeable para ilustrar lo de la radiación los 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 ejemplos para eso es una diversidad tremenda que está descrita por Frank Besseling también por Ines Ramos hay mucha literatura sobre esto y también los reptiles que han sido trabajados mucho por Rodolfo Salas Dismondi en Perú muestran esta diversidad de formas que está relacionado o sea son adaptados a su ambiente son formas que están compaginadas por ejemplo con la fauna de moluscos que ellos se alimentan los moluscos y cuando este sistema de pebas desaparece también desaparecen parte de esa fauna reptilia entonces esto es el aspecto de cuna otros organismos que fueron muy favorecidos por el sistema pebas para los que también fue una cuna por ejemplo son las rayas de agua dulce y no son los únicos peces que fueron favorecidos hay una diversidad que está explicado en trabajos de lovejoy y de bloom y fontanela más recientemente en el journal biografic entonces estos son los organismos que son ejemplos de esta del valor del sistema pebas como sistema acuático pero como decía hay falta integrar la información geológica en los modelos biogeográficos es muy importante implementar todo lo que se obtiene por información geológica en estos modelos biogeográficos y en ese sentido los últimos décadas como decías hemos aprendido mucho sobre basado en todos estos estudios que los colegas en diferentes países amazónicos han estado realizando y con el incremento de conocimientos también hay que adaptar estos modelos y entonces hay que considerar también como ha incrementado nuestro conocimiento sobre por ejemplo la historia del levantamiento de los Andes como ha influenciado la forma de la cuenca y cuál ha sido esa historia del levantamiento y para eso les dirijo a este trabajo de Lidia Bosman del 21 y que también hemos usado para hacer como una reconstrucción del sistema PEBAS en el contexto para como ayudar a los modelos biogeográficos juntando los datos de por un lado las paliotitudes de los Andes juntando la información sedimentaria la biostratigrafía lo que conocemos del sistema PEBAS que está aquí en esta parte central de la figura que vemos que es el sistema que está recibiendo más sedimentos cuando cuando estamos cuando los Andes están levantando con más digamos de forma más acelerada y también sabemos que cuando el sistema PEBAS digamos disminuye en potencia el sedimento se transporta se forma el río Amazonas o sea se cambia la balanza de digamos de un sistema acuático pantanoso en la Amazonía occidental y se va a medida que los Andes se van levantando cambia el sistema sedimentario y se migra del sistema lacustre al sistema fluvial que llega a ser el Amazonas que llega al Atlántico y eso sucede como a los 10 millones de años entonces considerando todo este conocimiento geológico hay que tener en cuenta que bueno que el sistema ha sido una transición ha tenido transiciones de sistema acuático a terrestre de aguas salobres a agua dulce de aguas eutróficas a oligotróficas y que ha habido migración de por un lado de Amazonía a Caribe y al revés y también de Andes a Amazonía entonces pues es parece razonable proponer que el intercambio biótico y la adaptación posiblemente fue una norma y no una excepción entonces en paralelo a estos modelos biogeográficos que proponen la cuna y la barrera también hay que tener en paralelo sin excluir estos modelos anteriores hay que añadirles modelos de adaptación y hacer eso también implica que tenemos podemos mejor entender distribución actual de organismos por ejemplo esto explica de por qué ciertas ciertos tracciones de plantas pueden haber haberse asentado en la Amazonía entonces se propuso que por ejemplo para Página y para Manicalia pues que hubo una dispersión durante las incursiones marinas fue el trabajo de Jorge Bernal en el 2019 y de que pues que estas y no solamente estas sino hubo un grupo de como 20 plantas candidatas que posiblemente llegaron y fueron favorecidas por este aspecto de la permeabilidad del sistema y también hay otros organismos de ranas insectos que también parecen ser favorecidas por este aspecto del modelo permeable bueno no quiero demorarles más pero como mensaje para dejarles con la digamos la inquietud de que bueno para qué nos sirve el récord geológico que es para pues que que si nos nos da evidencias de el contexto en que se formó la historia biológica no y esa historia está pues está la evidencia para la historia biológica está en el récord sedimentológico en los récords de fósiles y además que que hay que integrarlas con la filogenía molecular y que bueno implementar implementar los datos geológicos y climáticos dentro de los modelos biogeográficos puede ser muy valioso para mejor entender el sistema pero también para proponer la conservación eso es lo que lo que lo que se ha hecho hasta ahora pero el futuro esperamos y realmente idealmente el futuro ya hubiera llegado es la serie de perforaciones que tiene planeado para perforar en el amazonas o sea perforaciones académicas para dar el siguiente paso a mejor entender pues esta historia de la amazonía y esto fue pues un proyecto que fue iniciado por Paul Baker y Sharlene Fritz y que es con el International Continental Drilling entonces estaba planeado las perforaciones para el 2020 pero claro saben lo que pasó y se aplazó y esperamos que para finales de año si realmente se va a realizar las perforaciones y que dará oportunidad para muchos científicos a seguir indagando la historia de la amazonía y ojalá entender mucho más para también les quería bueno ya se mencionaron los libros si para digamos información adicional pueden recurrir a esto obviamente también al excelente reporte del Science Panel for the Amazon en el que contribuimos con la geología junto con Juan Guayasamín de Ecuador fuimos coordinadores y bueno o sea la geología forma el capítulo número uno y la evolución de la biodiversidad del capítulo dos entonces ahí van a encontrar información que de pronto les va a interesar y finalmente también quiero sugerir que consulten la edición especial del Global and Planetary Change en que muchos geólogos biólogos han colaborado con el fin de entender el efecto del levantamiento de los Andes sobre la Amazonía pero también sobre la biota tanto en los Andes como en la Amazonía y los efectos climáticos como 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 se han registrado en Andes Amazonía y Patagonia y también las incursiones marinas están consideradas ahí y bueno espero que que recurran a los trabajos que estén publicados ahí porque les dará más contexto sobre bueno sobre las cosas que he hablado y mucho más entonces bueno eso es y espero que que les sirva la información y que bueno si hay dudas me pueden consultar y estoy abierta para preguntas Karina muchísimas gracias interesantísima esta charla voy a incluir aquí a Cata de verdad que mil gracias interesantísimo impresionante ver una novela contada o sea una novela de millones de años contada de una manera tan clara hoy en día en una hora la cantidad de conocimiento científico de diferentes áreas en la reconstrucción es un ejemplo lindísimo de pues del uso de diferentes líneas de ciencia para reconstruir pues una una historia evolutiva ecológica bueno hay un montón de preguntas ¿cómo hago? ¿apago la presentación? si quieres yo no déjala ahí por si acaso alguien nos pregunta algo de volvemos a ella pero ya la quité y ahora lo que podemos hacer es dar paso a algunas preguntas si tienen algunas más por favor escríbanlas en el chat tenemos muchísimas muchas gracias por haber estado tan activos todos obviamente no creo que nos alcance el tiempo para ir por todas con todo el detalle que se merecen pero vamos a hacer un esfuerzo como de juntar algunas y de pronto irnos por algunos temas que fueron recurrentes sí ojalá pueda responder tampoco tengo la respuesta a todo porque estoy hablando para un montón de colegas también perfecto hay algunas muy puntuales otras más generales pero se vale no saber Juan Andrés pregunta él está muy interesado dice en Araracuara hay un árbol muy extraño que se llama Pseudomonotes tropembosi y es la única planta de la familia Dipterocarpacea en toda América él pregunta si hay información o indicios fósiles en los sedimentos que explique algo de la extraña distribución de esta especie Pseudomonotes tropembosi no sabes que yo no hay claro hay miles y miles de taxones como hoy en día que son creo que son 15 mil especies que se piensa existen en la Amazonía cuando uno trabaja con el registro fósil pues claro encuentra una fracción de esa totalidad que también en el pasado ya también se sospecha que hubo una gran diversidad entonces conocemos una fracción de ese total es muy posible que haya Dipterocarpaceas en el sedimento pero también es muy difícil buscarlas o sea uno trabaja con lo que encuentra y buscar es posible que se encuentren pero bueno las Dipterocarpaceas se originaron en África en Gondwana entonces Sudamérica y África claro estaban unidas y eso se originaron en África como en el Cretácico cuando cuando justo se habían separado entonces es muy posible que que tiene una historia bien larga en Sudamérica entonces sí es posible que haya pero de que uno las encuentre eso es otro tema y una pregunta similar de la misma persona de Juan Andrés dice ¿será que quedan parientes en la Amazonía de los manglares estuarinos de esa época adaptados a agua dulce y si eran de la familia risoforacea? yo también he pensado eso muchas veces de momento no se ha encontrado lo que sí sé es que el año pasado hace dos años en México encontraron bueno ¿cómo se llama? una población residual del último ¿cómo se llama? maximum interglacial el último ¿qué? hace 20.000 años cuando fue el último alto nivel de mar que hay como una población residual de eso de cuando hubo incursión marina en México pero de Amazonía no no es habido interesante y otra cosa es que ahí es muy variado lo que se encuentra en un lado no se encuentra en otro hay dinoflageladas en un lado manglares en otro entonces fue un ambiente así como en términos de espacio fue muy variado pero sería súper chévere encontrar una población residual lo otro lo otro tal vez es que ahí meto la cucharada tal vez es más fácil encontrar las palmas residuales que están detrás o sea las que no dependen tanto de la sal pero como las palmas asociadas al manglar tal vez yo sí pensaría que tal vez por ahí se podría buscar sí chévere chévere en esa en esa misma dirección hay varias preguntas como de como como esos datos como paleo del mioceno ayudan a entender un poco la configuración de lo que tenemos hoy de la biodiversidad de plantas de la biodiversidad de peces tú ya mencionaste ahora al final de la charla algunos grupos que eran como buenos candidatos para contarnos como esa historia por lo que entiendo ahí como más evidencia en los organismos acuáticos ¿cierto? los terrestres son más difíciles pero hay como muchas dudas de tratar de entender si lo que tenemos hoy es resultado como de esa historia miocénica hay hay delictos ¿no? especialmente en la la fauna acuática en los peces yo diría y también en los mamíferos acuáticos como los bufeos ¿no? que son como un residuo de ese pasado y como decía de los peces se sabe que las rayas y hay como varios más tipos de anchoa hay una serie que han sido mencionados por los ¿cómo se dice? los piscicólogos que los especialistas de peces los ictiólogos ictiólogos sí que ellos lo reconocen pero de las plantas es más difícil es más especulativo bueno hay más preguntas una cosa que quiero añadir a eso es que por ejemplo los moluscos y los obstáculos les mencioné que eran muy abundantes muy diversos pero ya no existen o sea son son solamente los tipos fluviales que era una fracción de esa diversidad porque ya cesó de existir ese ambiente entonces ellos desaparecieron cuando el ambiente desapareció los moluscos y obstáculos se extinguieron hay justamente una pregunta en relación a qué fue lo que hizo que pasara de ser un ambiente con incursiones marinas a uno que no tuviera incursiones marinas o sea es ese cambio de lo marino lo fluvial a lo terrestre esos son cambios geológicos relacionados con el levantamiento de la cordillera de la costa en Venezuela la cordillera venezolana o sea se cierra el pase y cambia también la o sea la 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 o sea la situación cambia o sea el centro de subsidencia migra hacia el oriente o sea se inclina como un balance y como que hay un cambio de balance eso es por un lado cambia el el pasaje que había hacia el norte se cierra sin embargo eso es lo que deja una duda cuando justo recientemente propusieron estas incursiones marinas del mioceno tardío y plioceno eso es muy misterioso para mí porque no 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 sé de dónde entraría si fue desde desde el atlántico por el bueno por el mismo canal del amazonas no tengo ni idea pero o sea en general son son el contexto geológico cambia es una razón geológica tectónica masiva no si y bueno también claro cuando cuando salimos del óptimo climático realmente entramos en un enfriamiento global o sea mioceno tardío es enfriamiento global entonces baja el nivel de mar que eso también ya no no existe esa misma condición eso también juega un papel tanto cuestión tectónica como climática Santiago Valencia tiene una pregunta él acaba de terminar su tesis de maestría sobre el límite de sabana bosque y tiene una pregunta exactamente de si esa transición bosque sabana que estamos viendo hoy en día en los llanos de colombia venezuela tiene algo que ver con ese pasado de la distribución de del humedal y del lago de pebas oiga pues no tengo respuesta a esa pregunta yo me reí cuando la vi porque también está muy buena no pues ya cuando surgió la sabana también es cuestión ¿no? porque la cuestión es la también cuando surgieron esas extensiones de sabanas de poasias ya yo creo que eso fue más adelante poquito después sí fue después ahí es donde falta mucho por entender porque estamos hablando en esto muchos de los trabajos son puros sobre el mioceno cuando es el alto nivel de mar cuando la condición tectónica es diferente pero saliendo de eso claro tuvimos los cambios climáticos cuaternario entonces eso alteró mucho también entonces esa transición todavía está mucho por estudiar sí y eso lo podremos saber en esos núcleos que van a sacar ahora entonces necesitamos gente que le meta el diente a esas preguntas sí muy bien Andrés ¿tienes alguna otra por ahí? hay una sí la última no pues hay una que tiene que ver con tú has insistido varias veces de que los trabajos paleo ayudan a informar un poco las decisiones de manejo para la conservación y el ordenamiento pues desde los territorios amazónicos específicamente ¿cómo crees tú que podemos ayudar a apoyar pues a nutrir las decisiones de conservación con base en los resultados que ustedes encontraron? pues es por dos lados por un lado es el contexto digamos de tiempo de cuando surgieron las cuando surgió la biota que conocemos hoy en día que en gran parte ya estaba ahí ya surgió en bueno en el mioceno inclusive anteriormente pero también es el o sea conocer el el contexto geológico también te da información sobre la distribución y cuáles son las zonas más favorables para para la digamos generar diversidad las zonas de transición como entre los andes y la amazonía o sea te da una información de tanto a través del tiempo como en el contexto espacial y de suelos digamos la te da el contexto para la distribución de suelos también que apoyan la diversidad y explican la diversidad entonces ese es digamos esa es la información que nosotros producimos que puede ser de soporte para los otros estudios un ejemplo concreto perdido meto la cucharada es todo lo que vimos a comienzos de este año con la deforestación los procesos deforestación tan graves en la en ese pie de monte amazónico andino que hemos aprendido con tus estudios de que la amazonía y los andes han estado conectados y hay una dependencia mutua de mucho tiempo y que esos procesos de interrumpir esos vínculos y esas conexiones son muy graves en términos de la posibilidad de sí de interacción y de conexión entonces es como como incluso esos procesos deforestación que son muy chiquiticos pues en términos geológicos pero que están interrumpiendo una conexión de vieja data y como no sé como pensar un poco en que las escalas de tiempo no son solamente lo inmediato sino que hay historias más largas detrás sí da una perspectiva de digamos de pues de digamos cambios climáticos en el pasado ¿no? como fue el contexto en un mundo sin interferencias humanas como mira como era la ya la diversidad y la distribución en aquel tiempo sí no sé Andrés tú no Cata yo creo que hay preguntitas puntuales pero yo creo que ya estamos llegando como al tiempo Karenina pues no muchísimas gracias de verdad en nombre de todos acá en el seminario y todos los que nos unimos a la charla estuvo interesantísimo o sea de verdad que es un trabajo que es fascinante y muestra pues nada una historia escondida digamos del continente que cada vez como que se va revaluando entonces muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros además de una manera tan amable todo este conocimiento y de verdad que fue una hora y cuarto muy agradable y espero que algún día lo podamos hacer en vivo ¿no? por favor nos encantaría tenerte acá las puertas abiertas seríamos más que felices de tenerte acá bueno un saludo a todos entonces y bueno muchas gracias a todos muchas gracias que estén muy bien saludos a todos que estén muy bien chao chao